¡Fuego! ¡Una la cancha que los adyidoros, que los adyentes, que los adyidoros, van a ser extensatos de la madrugada, y llenando palestos, ¡ virtud que los adyidoros, van a ser extensatos de la contajada, van a ser candidatos que quienes pueden hacer fuego, fuego! ¡Gato, gato, gato, barico! 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 ¡Gato, gato, barico! ¡Gato, gato, barico! ¡Gato, barico! ¡Gato, gato, barico! ¡Gato, 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 barico! ¡Gracias!